Voy a estar sorteando 5 Robux y el ganador lo voy a decir hoy en la tarde Al final de la tarde más o menos 6 y media, 7 por ahí Así que ya saben, los requisitos son... Hola chicos, hola chicas, que estamos en un nuevo video de Roblox Estamos en Natural Disaster con nuevos suscriptores al canal Bienvenidos, ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Y bueno, bienvenidos Estos suscriptores vendría siendo Mike Craft, que obviamente es de mentira El mismo lo dijo, solamente que tiene de nombre su apodo A XX Diego XX A 247 Pro, que le he quitado la caiga Z Que creo que así suena mejor 247 Pro Y por último Azoi, perdón, algo así, un nombre todo raro La cosa es, este video como habrán visto es medio corto, ok ¿Por qué Raku? ¿Por qué el video es medio corto? O sea, va a subir Natural Disaster en 2 minutos y pico No chicos En verdad era para comentarles algo Porque esta tarde voy a subir, digamos, el verdadero video Que es esto chicos Ven que tengo una camisa nueva, ¿verdad? Y esta camisa cuesta nada más y nada menos que 5 Robux ¿Está bien? En el link les voy a dejar la página Donde ustedes pueden ganarse Robux gratis Yo les voy a subir un tutorial de cómo ganar Robux gratis Pero, pero, este video tiene que llegar a 10 likes Si quieren que haga un tutorial sobre eso Y bueno, cuando lleguemos a esa cantidad de likes Haré un tutorial de cómo ganar Robux Pero por ahora ustedes lo pueden descubrir ustedes mismos Mientras Mientras van y entran al link de la descripción Que ahí está la página Por cierto Jblox ha sido un suscriptor el que me ha dicho sobre la página Que en el link va a estar su canal, por cierto Y bueno, si quieren pasarse por ahí Suscribirse, decisión suya Así que está bien La cosa no era solo eso por la página de Robux Es algo muy mejor De que voy a estar sorteando 5 Robux Y el ganador lo voy a decir hoy en la tarde Al final de la tarde Más o menos 6 y media, 7 por ahí Así que ya saben Los requisitos son Suscribirse, darle like al video y comentar Yo participo Más su nombre de Roblox Para obviamente poderle dar los Robux Así que ya saben 5 Robux Entran al link Y hasta la próxima Adiós